Hola, hola, bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy vamos a decorar unas galletas y estoy con la experta en decoración de galletas, mi querida galletera Laura Villegas. Hola, hola. Bienvenida de nuevo al taller. Gracias, una vez más porque bueno, ya en otros videos hemos decorado galletas de Halloween y de Navidad. Y hoy, cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer un invento, una técnica nueva con el arte de Ana Cristina en la galleta. Vamos a hacer unos splash y vamos a hacer unas estrellas en diferentes colores. Lo cierto es que la galleta va a quedar diferente porque vamos a trabajar las técnicas de arte de Ana en la galleta. Vamos a hacer esa fusión y bueno, súper emocionada porque, claro, yo trabajo con pintura, pero ahora trabajar con los ingredientes como tal, Laura es quien sabe la consistencia, todo eso, así que bueno, vamos a empezar. Este es el fondo de la galleta, ya está listo. Ahora vamos a aplicar otra técnica como tal que es con estos colores. Esto es Royal Icing. Vamos a ver qué está ahí. La base de la galleta que hicimos hoy es como decir, esta es simplemente una base en Royal Icing con consistencia de vaciado, entre 10 a 12 segundos más o menos. Lo que realizamos en la parte de arriba, la estrella, lo hicimos en consistencia piping. Es la consistencia que es bien durita y simplemente lo que hicimos fue jugar con colores. Ana Cristina utilizó unos, esta es la de Ana Cristina, yo utilicé otros y miren cómo se ve espectacular. Lo que más nos gustó fue la dimensión que crea, ellos no se mezclan los colores por lo que es la consistencia piping. El fondo lo hicimos con una técnica así como de acuarela que es la que Ana Cristina utiliza en sus cuadros. Tratamos de crear ese mismo efecto en el fondo y simplemente jugar con el piping, pero así como hicimos estrella, me imagino que pueden hacer cualquier otro diseño, corazones, flores, en fin, lo que su mente les dé la creatividad. Y como les digo, simplemente esto, eso sí, cuando vayan a realizar esa técnica como tipo acuarela, el fondo tiene que estar bien seco para que el Icing no se vaya a dañar. Bueno, hemos terminado, espero que les haya gustado, que lo intenten. Los invito a seguir a Laura, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? SuperdiveTimesBakery, por todas las redes sociales. En donde pueden aprender muchísimo, ya, bueno, talleres online, talleres presenciales y bueno, cualquier duda que tengan, por supuesto, ella se las va a responder. Estamos felices con el resultado. ¡Ahhh!